Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Víctor Abad, cliente y gran líder de la tienda Global Intergold. Y hoy me encuentro en Langkawi, Malasia, una de las islas hermosas, compartiendo con 30 líderes que de verdad están haciendo la diferencia. 30 líderes que hoy mismo la tienda Global Intergold ha premiado a sus clientes con este crucero de invierno, Gran Voyage 2017. Hoy de verdad es que me ha tocado vivir un estilo de vida completamente diferente, un estilo de vida que muchas veces había deseado solamente, que solo estaba en mis sueños. Y hoy estar en Asia de verdad que es una realidad. Así que bueno, simplemente quiero hacerte la más cordial invitación a que si eres cliente ya de la tienda Global Intergold, puedas desarrollar el negocio de forma enfocada, de forma bien comprometida y de manera constante. Y si aún no eres cliente, ¿qué esperas para hacerlo ya? De verdad es que hoy es el mejor momento. Tenemos un escenario completamente diferente para que tú puedas materializar tus metas. Así que desde esta isla en Malasia, quiero enviarte un fuerte abrazo, un cordial saludo y recordarte de verdad que en la medida que tú te propongas hacer las cosas, que de verdad decidas firmemente en establecer todo lo que tú quieres a una realidad, en ese momento van a suceder cosas extraordinarias. Que el cómo no te preocupe, el cómo lo vas a ir descubriendo paso a paso. Cada día va a ser un excelente regalo. Con que sepas por qué lo quieres hacer, en ese momento se van a ir desenvolviendo muchos cómos, que solamente eran una incertidumbre. Desde aquí te envío un fuerte abrazo, un cordial saludo y simplemente quiero desearte mucho éxito. Recuerda siempre que oro es dinero real. Global Intergold, la tienda online de oro. Hágase cliente ahora.